Hola, para la terraza, hasta arriba, bienvenido. Se llaman Ganchos y su trabajo es convencer a los comensales para que pasen a comer con la mejor vista del Zócalo de la Ciudad de México. Hola, la terraza hizo. Se trata de restaurantes instalados en edificios frente a Palacio Nacional y en contraesquina de la Catedral Metropolitana. El problema es que ya en el lugar, los precios son estratosféricos, como denunciaron varios usuarios de redes sociales. Dani publicó en Twitter una nota de consumo en la cual pagó 550 pesos por dos litros de aguas frescas, que en la calle cuestan 50 pesos. La Profeco ya realizó un operativo a raíz de que unos turistas colombianos denunciaron el abuso en Twitter. Estábamos en el negocio iniciando un procedimiento de infracción a la ley y aprovechando ese procedimiento, hicimos una verificación generalizada en la zona y la Profeco inició cuatro procedimientos de infracción a la ley. Quiere decir que hay cuatro negocios que van a tener multas cuantiosas. Visitamos una de estas terrazas y pudimos constatar que siguen operando a pesar de que hay sellos de suspensión de actividades de Profeco. Está clausurada una barra, pero el personal sigue despachando. Y los precios siguen siendo muy elevados. Tres tacos de arrachera de 200 gramos cuestan 480 pesos. Al recibir la nota de remisión, venía por escrito sugerido el 15% de propina. En total pagamos por tres tacos y dos refrescos, 759 pesos. Unos jóvenes se instalaron en la mesa de junto y luego de leer la carta, se retiraron del lugar sin consumir. Para hacer tacos, tres tacos, 500 pesos. Y para ser mexicanas, a ver dónde venden nuestros tacos, pues la verdad sí, se me hace muy caro. Muy mal, ¿no? Nosotros se quejan con tres taquitos, les cobramos 30, 40 pesos, se queja la gente. Ahora imagínense ellos, 500 pesos. Muy mal. Unas turistas colombianas se quejaron de que en un restaurante en Garibaldi les hicieron pagar una cuenta elevada y además las amedrentaron. Pagamos 211 dólares. ¿Y qué le pareció? No, pues muy maluco porque aparte había gente como extraña, como que si no pagabas como que te están vigilando. Entonces, eso no me gustó. Llevan un mal recuerdo de algunos malos restaurantes. Sí, pero de resto todo bonito. Pues ahí está el llamado a la Profeco porque esto no es Dakar. Qatar, perdóneme, esto no es Qatar. Esto es México y no puede haber estos precios.